Propio en fabricación. Ah, ¿este es de su fabricación de usted? Mi propio fabricación. Ah, ¿y eso cuánto lo vende? 120. 120, ese es este... Este con plantas de llanta del carro. Ah, eso no se gasta, ¿no? Cuando pisas... Claro, esto de llanta dura más. Ves como yanqui, ¿no? ¿Cuánto cuesta una pollera? 65 soles. Así, con sus adornitos, todos bonitos, ¿no? Y... Ah, 15 soles el kilo. Eso lo usan para caldo ya, ¿no, señor? ¿O para qué? Anticucho, para cuchero. Y aquí nos encontramos con una enorme roca. Enorme, enorme. No sé qué tan enorme se pueda ver en la cámara, pero... Ya estamos aquí, hemos llegado a Chavín de Huántar, distrito. Provincia de Huari, departamento de Ancash. Y el día de hoy vamos a dar un recorrido, un pequeño tour, a lo que sería este distrito, ¿no? De Chavín de Huántar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahí al frente la iglesia ahí está Chavín y ahí al frente esas montañas hermosas montañas llenas de eucaliptos y ahí ha habido un deslizamiento por lo que veo un derrumbe se ha venido abajo la montaña ahí vamos a darle un poco de suma a las flores y ahí está lleno de flores está bien conservado bien cuidado verdecito las flores, el césped bien podado ya nos vamos acercando a lo que sería el mercado y todo lo que se puede encontrar por aquí en este mercado ahí la gente se ha reunido a lo que ya les mostré adelante hay una exhibición de artes marciales de karate, kung fu bueno no sé básicamente un poco sé de artes marciales pero hay una exhibición y la gente ahí se ha acumulado por esa razón y estos son los negocios de este mini mercado se podría decir este es el mercado prácticamente parece una mini ciudad es como si estuvieses en la capital ahí está carne ahí llegamos a otra calle y bueno amigos ya hice las respectivas investigaciones y lo que me acaban de confirmar es que sí efectivamente hay otro mercado pero es poco frecuente no asiste mucho a ese mercado la gente y ahora para que ustedes puedan sacar su conclusión y comparación de precios vamos a tratar de conversar con las personas que venden en ese mercado y consultarles más o menos el precio de sus productos y así puedan ver qué tanto cuesta en la ciudad y qué tanto cuesta en esta parte pero antes de pasar a preguntar los precios por el mercado miren lo que les quería mostrar básicamente como ya les vine diciendo es una mini ciudad tiene de todo tiene chifa caldo una cevichería por ahí no sé si se logra ver y así es todo el alrededor tiene de todo básicamente ahora sí vamos a retornar ya les mostré una parte del óvalo de una esquina de la calle que estuve ahora vamos a retornar al mercado y vamos a lo que les dije vamos a consultar precios y empezamos por esta parte aquí también venden chala para tu cu y conejo y todas esas cosas y en esta parte encontramos lo que es palta buenas ¿cuánto está 2 soles papi 2 soles 2 soles el kilo 2 soles ¿cuánto? 1 2 soles ah el kilo de palta 2 soles ah es palta jaz ah está está bastante barato ¿no? 2 soles el kilo precio mayor nos vemos gracias y como han podido apreciar el kilo está muy barato ¿no? muy barato 2 soles el kilo de palta jaz ¿no? y acá también tenemos chocho el ceviche de la sierra ¿no? ¿cuánto sale su chocho señor? 2.50 2.50 ¿qué? ¿la bolsita el platito o cómo? ah la porción 2 soles la porción también tenemos fruta ahí está la fruta no vamos a ver la comparación del precio de fruta ¿no? ya por lo que hemos podido ver la palta está mucho más barato que la ciudad ¿no? la capital Lima buenas ¿cuánto está su fruta señor? su naranja su precio de su la naranja 4 soles ah de guaraz lo traen todo ¿cuánto está el kilo de mandarina? 2.50 ¿cuánto? 2.50 ah 2.50 muchas gracias señor y aquí también podemos ver la zona de carne y vamos a acercarnos a consultar ¿cuánto está su precio? señor disculpe ¿cuánto está el precio de su carne el kilo? 20 20 ¿qué carne de carnero creo de chancho vende ¿no? de carnero y de chancho ¿y cuánto está el de chancho el kilo? ¿igual 20? 20 de carnero y 20 de chancho ay ya ya el chancho de acá no crees ay ya ya es más rico es más rico que de la de la ciudad ¿no? ah también vende la cabeza y la cabeza ¿qué? ¿el mismo precio? a 15 soles el kilo eso lo usan para caldo ya ¿no señor? ¿o para qué? anticucho para cuchero ah para anticucho y esas cosas ay ya 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 señor muchas gracias ahí está ese es el precio que se maneja ¿no? aquí 20 de carnero y 20 de chancho el kilo muchas gracias señor y como ya han podido ver el precio más o menos de carne de chancho y de oveja es un poquito más elevado que en la capital pero la ventaja es que estos chanchos de acá son de la zona ¿no? de acá de Chavin de la sierra ¿no? y el sabor es único ¿no? ¿qué precio tiene su plata ¿no? la mano 5 por 2 soles ah ya 5 por 2 soles o sea 2 soles la mano ¿no? y su naranja su mandarina 4.50 4.50 la naranja y la mandarina 4.50 y también tiene este vestimentas prendas de acá de la de la zona bordados ¿no? ¿y qué precio tienen estas estas faldas ¿no? faldas son ¿no? polleras ¿polleras? ay ay ya ¿qué precio? ¿cuánto cuesta una pollera? un año cuesta ay ay ¿y esta talla ¿cuánto costaría? 65 65 soles hay de 70 esto es lo que se usa acá comúnmente lo que la gente lleva ¿no? así con sus adornitos todos bonitos ¿no? y ahí también de diferentes colores ¿no? también para niños también ¿no? ah para señoritas para niños ¿no? esto más que todo los que bajan de las alturas ¿no? vienen domingos y llevan ¿no? ah ya entre ¿cuánto me dijo el precio? entre precios por calle el más barato el más económico ¿cuánto es? 40 el más económico 40 y el más caro ¿cuánto es? 80 80 soles el más caro ya muchas gracias y ahí en esta parte encontramos bastantes ollas esta es la olla común que se usa por la zona ¿no? bueno estos son no sé cómo le llaman estas ollas ahí vamos a tratar de acercarnos y consultar al vendedor ¿no? acá también tenemos fuentes ¿no? acá tenemos también sartenes ollas ¿no? y también todo artículos ¿no? para caballo bueno no sé básicamente cómo se llamarán esos artículos pero sí sé que son para caballo ¿no? para monturas ¿no? ahí están correas ¿no? de cuero de diferentes tipos de cuero ¿no? acá nos encontramos con un señor que se dedica a arreglar zapatos a arreglar zapatos es prácticamente un zapatero y también vamos a consultarle los productos que vende sus precios ¿no? no, claro que no no pensamos ahí está hablando en su lengua natal ¿no? y ya este, bueno ¿cómo se llaman estas ollas? ollas trujillanas ah, trujillanas ¿no? chicleanos ah, chicleanos ¿cuáles son? aluminio aluminio hundido allá ah, aluminio hundido aluminio hundido y ¿cuáles son? fabrican en chicleas ¿cuánto está su precio? está ahí está 45 55, 85 120 ah, ese es el precio ah, ya ahí está el precio 45 y el más grande ¿qué? ese es patrocerra ¿cómo se llama? cancha cancha canalla canalla se llama ah, canalla canalla y su canalla ah papi pues toma foto ah, ya yo canto ah, tú canto yo soy chavín de Catayoc es crecido y más crecido y más crecido y más crecido y más llevo familia arquíñeco de Rima usted también arregla zapatos ¿verdad? por lo que veo es el único zapatero que veo por acá o hay otros también es mi propio fabricación ah, usted esta es de su fabricación de usted mi propio fabricación ah, ya y eso cuánto lo vende eso 120 120 eso es este este con plantas llantas del carro ah, eso no se gasta ¿no? cuando pisas el veloz para, tan rápido así es ah, claro esto de llantas dura más ves como yanqui ¿no? como yanqui y en esta parte también tenemos 20 de zapatillas ¿no? y ahí está todo lo que nos ofrece ¿no? nos dicen que el más económico de estas zapatillas están entre 35 y el más caro 120 ¿no? y bueno ya con esto yo creo que ya hemos terminado el mercado no es tan grande como para dar un recorrido y dure demasiado ¿no? hemos preguntado los productos básicamente para hacer una comparativa hemos preguntado ollas tradicionales de la zona la carne las zapatillas las frutas y todo lo que se encuentra por aquí ¿no? y también comidas tradicionales también ¿no? y justo ahora ya nos encontramos saliendo del distrito y la zona está lleno de eucaliptos ¿no? y aquí nos encontramos con una enorme roca enorme 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 no sé qué tan enorme se pueda ver en la cámara pero calculo que tiene unos 20 por 20 de alto y de ancho ¿no? o quién sabe tal vez más pero eso es lo que calculo ¿no? y ahora nos vamos a dirigir hacia las ruinas de Chavín ¿no? y bueno amigos ya hemos llegado a la parte final ahora nos dirigimos hacia las ruinas ¿quieres ver cómo son las ruinas? quédate a ver el próximo video ¿no? conmigo será hasta la próxima chao chao chavín